¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RocoRoc Ya me equivoqué, maldita sea, es roqueando tutorial, sí Pero luego tú me dices que no me aprendo tu coso ese El día de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a hacer algo obesamente delicioso ¿Yo? Tú también ¿Me van a hacer a mí? Pues sí, tú también lo vas a comer No, porque yo soy obesamente delicioso Tú no estás obeso, deja de faltarme al respeto, porque quien sí está obeso soy yo Si tú estás obeso, entonces yo cómo estaré ¡Exacto! Si tú estás obeso, entonces yo cómo estaré No, 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 yo soy más obeso Que yo estoy más obeso No, soy más obeso ¿Que no? Ok, están peleándose a ver quién está más obeso Súper normal Pero espera, Tomate, estoy seguro que el video de hoy te va a encantar Ok Como todos sabemos, amas los gansitos, ¿cierto? No me gustan los gansitos Bueno, pero además los pingüinos, ¿cierto? No, me gustan los pingüinos ¿Los chocorroles? Los chocorroles, sí ¡Perfecto! Entonces vas a amar este video, ¡claro que te gustan! Y como ustedes ya lo pudieron ver allí en casa, amigos, vamos a intentar preparar banderillas exóticas Que son unas banderillas, son... Yo realmente nada más las conocía con salchicha y ya Es más, ni siquiera tenía idea que la cobertura fuera... Ya, 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 deja de hablar, que empiece el video de una vez para que lo vean todos Pero antes de hacerlo, recuerda darle like anticipadamente a este video porque estoy segurísimo que te va a encantar Todo lo que hago es delicioso y bonito y rico Y por si no me conoces, hola, ¿cómo estás? Soy rojo, suscríbete porque soy muy sensual y soy un dinosaurio Y ahora sí comencemos ¡Tomate! ¡Mande! ¡Trae el aceite! ¿Aceite? ¿En mi casa? No Es que las banderillas van... No, aquí no En aceite Ajá, sí, qué bueno, qué bueno por aquí ¿Dónde puedo grabar aquí? No ¿Sabes qué? Me tengo mucho a la chinga Ok, amigos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es preparar la mezcla como si fuéramos a preparar unos hot cakes cualquiera Y pues yo voy a utilizar toda la bolsa porque recuerden que nunca es suficiente Esto me llamó muchísimo la atención porque vean, solamente es para gente huevona como yo Solamente le ponen leche o agua y listo, quedan los pancakes o hot cakes O como le gusten decir Se supone que para... ¿Cuánto era? Dicen las instrucciones Alguien sabe, amigos Pues vamos a hacerlo todo al tanteo con Súper fuerte y leche, la leche de la pobreza Y que quede una consistencia, pues, bonita Tipo masa bonita, ya saben a qué me refiero Y que no quede muy aguado, pero tampoco muy espeso Así que vamos a hacerle poco a poco a ver cómo nos va ¿Cómo ven esta consistencia? ¿Creen que ya se ve muy hot cakes, muy banderillosa? Que, por cierto, yo no tenía idea que las banderillas se hacían con este tipo de harina Pero, pues, bueno Todo mundo aprende cosas nuevas todos los días Creo que le falta un poco más, amigos Espero no pasarme Porque si me paso, pues, ya, ya ni modo Pero bueno Pues, según yo, ya quedó una consistencia bastante hot cakes No quedó muy líquida, quedó espesita Y solamente tenemos que mudarnos de la cacerola de la pobreza A otra cacerola de no tan pobreza Y necesitamos inundarla de aceite Así que voy a buscar el aceite El cual no encuentro por ningún lado Seguramente mi abuelita me la escondió Permítanme Abuelita, abuelita, abuelita ¿Y el aceite? No, no, no vas a usar mi aceite Para hacer porquería, no Por favor, lo necesito No, no lo pones Te lo pago, abu Ay, Dios mío No, no me lo pagas tampoco Está abajo del mueble Gracias, mami Ay, Laura, tú también, eh Te haces una con él Abajo del mueble Y aquí está Bien escondido, abu No, qué bárbara Por poco no lo encuentro Y pues ya, amigos Lo vaciamos todo, todo, todo aquí Recuerden que necesita estar lleno de aceite Lo suficiente para que nos dé un infarto Imagínense, ¿qué pasaría si me tomo todo esto? Abuelita, ¿qué pasa si me tomo todo el aceite? Así, glu, 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 glu No está aquí al corazón Pues mira, en pura grasa Acepto el reto Ya mismo, abuelo No, abuelita, todavía no es mi hora ¿Saben qué, amigos? Nos falta todavía más Ay, Dios mío Mami, ¿no sabes dónde hay otro aceite? Ay, no sé si hay otro ahí Al lado del DC Abajo del DC Ah, junto al S Ándale Ok Que dejen mis chingados aceites en paz No, abuelita, tú ni puedes comerte, hace daño A todos les hace daño Mejor que me mate a mí Aquí está Y esperemos que cumpla su promesa De ser una verdadera maravilla Ay, amigos, Dios mío Qué verdadero terror Es que esto me recuerda a las garnachas que venden ahí Que inundan todo en aceite Siento que este es el video más insalubre que hemos preparado Y más suicida Chocomil, deja de chupar el aceite del piso Tengo muchos nervios Pero ya prendí la estufa Y ahora vamos a esperar a que el aceite se caliente Algo muy importante Es que Ignoren la morgue que tiene aquí mi mamá Recuerden que mis gatitos comen carne cruda Todo lo que vamos a hacer banderilla Tenía que estar en el congelador Porque tiene que estar más duro que un nepe Emocionado Entonces pues ya Vamos a sacar todo Miren, esta botella Me la pongo junto a mi almohada Cuando hace mucho calor Y de verdad Hack de la pobreza Cuando no puedes tener un aire acondicionado Congela una botella Y póntela Yo tengo aquí todos los pastelitos que voy a usar Originalmente el tiktok que vi Solamente utilizan gansitos Pero vean Este gansito está más masacrado Que mis sueños e ilusiones Pero bueno Yo lo voy a intentar también Con pingüinos Chocoroles Y con un sneaker Porque oigan Imagínense una banderilla de chocolate Eso debe saber al cielo Y aquí tengo los palitos En donde vamos a encajar Los estos Ay Dios mío Maldita sea Está más duro que mi corazón Vamos a encajarlos Con un demonio Ay amigos Creo que debí de haberlos congelado Una vez que tenían el palo adentro Porque me está costando mucho trabajo No penetre esta cochinada Maldición Ok Ya están penetrados todos los pastelitos Eso fue muy fácil Este se va a quedar sin penetrar amigos Vamos a tenerlo que dejar así Y bueno Comencemos con el gansito Que les parece Que como pueden ver Está más destrozado que mis sueños Esperanzas e ilusiones De tener un cuerpo Como el de Thor En el nuevo trailer de Thor Love and Thunder Que se le ven los glúteos amigos Que por cierto Yo soy fan de los glúteos Oh sí glúteos Guácala Esta mezcla para hot cake Se ve bien rara Creen que le haya hecho falta Más leche Como que sí Se ve como en grudo ¿Saben qué? Mejor con una cuchara también Para ayudarlo a recubrir todo Porque según yo No se ven así las mezclas Para hot cake ¿Quién sabe? Esto es para lo que alcanzó amigos Según yo la marca que compré Es buena No lo sé Porque no era marca Urrera Es más Ni siquiera sé Si hay hot cakes marca Urrera Pero bueno A ver Ay miren Le falta un pedacito A ver Tápate Y ahora sí Vamos a hacerlo con cuidado Y alejándonos del sartén Porque ¡Ay qué miedo! Oigan No frincó tanto Como yo pensé Que iba a brincar Ay Dios mío Arde Arde precioso Vamos a meter el pingüino Tengo que decirles Que a mí me encantan Las banderillas Pero yo siempre Les había comido De salchicha Y de queso Y esas cosas Jamás en la vida pensé Que se pudieran hacer Banderillas de pastelitos O sea Esto a huevo Lo creo a alguien Muy obeso O sea Apuesto mi vida A que fue la creación Del obeso magistral Más grande que puede haber Porque Estas ideas son De personas obesas Como yo amigos No cualquiera se le ocurre En estas cosas Según yo Tendría que sumergirse Pero no pasa nada Vean Solamente lo giramos Gírate Se debería de girar No se gira Pero Creo que eso No va a afectar El resultado Vamos a poner ahora Un chocorrol Que de todos Es el que menos me gusta Porque me da gruras No sé por qué Extraña razón Aún así Chocorroles Si quieren patrocinarme Estoy abierto a mentir Y decir que son Mis pastelitos favoritos Vamos a meterlo Vamos a sumergirlo Ay el gancito Está chueco Amigos Y no Por más que quiero girarlo No se gira Cosa estúpida Gírate Ya se está rompiendo Me lleva el carajo Esperen 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 ¿Dónde hay un tenedor? Creo que con el tenedor Va a ser más fácil Ay Dios mío Me da mucho miedo quemarme Ay me da mucho terror Que el aceite caliente Yo tengo una vecina Que vendía garnachas Y se le cayó el perol Con grasa hirviendo Amigos Y se murió la cintura No es cierto No se murió Pero si tuvo quemaduras Muy horribles Quien Oigan Pero quien si se murió No sé si Vieron un día La noticia De un niño Que se cayó al perol De aceite hirviendo De verdad Que me traumé Cuando vi esa noticia Se los juro Que no lo estoy inventando Es más Señorita producción Póngame la noticia En algún lugar de por acá Niño se cae en perol De aceite hirviendo Y se cocina Dios mío No puedo creerlo Que terror Jesucristo bendito Que tragedia Hay algo que aquí No está bien amigos Y es que La masa para hot cakes Se está saliendo O sea No entiendo por qué No sé si sea porque El aceite No alcanza Como a cubrir Por completo el pancito Yo creo que es lo más seguro Y saben que Los palos estorban Y creo que necesitábamos Más aceite Pero bueno A ver Déjenme ver Cómo lo resuelvo Y ahorita regresamos Pues no encontré Una manera de resolverlo Pero pues voy a aprovechar Para echar el chocolate De una buena vez Vamos a hacerlo Empanizarlo bastante bien Y tengo la fe Tengo mucha fe Y mucha esperanza Que este Si se quede completamente Cubierto de De la mezcla Porque vean El chocorrol ya se está Espansurrando ahí Y Métete Ah muy bien Y Este El gancito igual Siento que ya Ya se va a derretir O sea Ya quedó ahí para siempre No está tan rico amigos Mmm Prefiero la Las harinas normales Es que me estoy chupando los dedos Disculpen No pues no amigos Se hizo lo que se pudo Ya voy a retirar el pingüino Porque Creo que es el más decente Pues no se ve tan mal Como yo esperaba Pero bueno Este es el más decente Vamos a ver el chocorrol Qué tal quedó Y Se está deshaciendo Se está deshaciendo Por poco Se muere No El gancito Siento que si se va a morir Vean No Está imposible esto Ya se le salió el palo Maldita sea ¿Por qué no lo penetré bien? Con un carajo No se preocupen Aquí tengo un tenedor Los tenedores salvan vidas Me da miedo quemarme Me da miedo quemarme Estúpido ganso Ay 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 Dios mío ¿Qué es eso? O sea Tiene forma de pollo de maras Creo que ese es mi chocolate Miren Ya se está quemando De una parte Y del otro lado Está todo crudo y horrible Pero bueno Yo la voy a sacar Ven No mejor lo dejo De este lado tantito Que se queme bien parejo Del otro lado Ok Ya saqué el sneaker amigos Y No me crean mucho Pero creo que el chocolate Se derritió O sea Creo que ahí se alcanza a ver El caramelo Y todas las suculencias Que traiga el sneaker adentro Pero ya no existe el chocolate ¿Por qué? O sea Esto parece todo Menos banderillas de pastelitos O sea Esto parece pollo De Kentucky Fried Chicken O sea Mi plan Era también hacer este En banderillas Pero ya no se va a alcanzar A cubrir Y super ya no cabe aquí O sea que Esto lo congelé por nada Y no sé por qué Está congelado Y sigue estando suave Pero ¿Saben qué? Si cabría Un bolillo Exactamente Vamos a empanizar el bolillo amigos Siento que esto de las banderillas Se puede hacer con cualquier alimento O sea Se podría hacer incluso con ¿Cómo se llama esta porquería? Una torta Una guajolota De rajas con queso Que es una torta de tamal Y vamos a aventarlo Con mucho cuidado Al aceite Eso Arde 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Déjenme! ¡Ay! ¡Me brincó! ¡Aaah! ¡Cuidado! Estoy bien No le digan Pero no estoy bien Ahí está la gota de aceite Escurriendo de mi bracito ¡Ay! Dios mío Dolió Oigan Creo que nuestro bolillo Es lo que más bonito nos salió O sea Vean toda esta porquería Que parece pollo Kentucky Que por cierto Kentucky Si me gusta tu pollo Patrocíname Vean el bolillo O sea Tiene toda la forma de bolillo Envuelta en una capa De empanizado hot cake ¡Qué delicia! Este va a ser para mi abu Porque No sé si saben Mi abu es fan del bolillo Entonces espero que le guste su sorpresa Oigan Creo que todo el chocolate Se quedó ahí al fondo De todos los panquecitos Maldita sea Y el chocolate Es la mejor parte del mundo Pero bueno A ver Nada más va la decoración Y la decoración Para poder Servir los panecillos Es un poco De azúcar Gloss Vean Que belleza Oh sí Oh sí Ocultan esto de Amber Heard Porque va a pensar Que es otra cosa ¿Ya terminaste? Por aquí va a ser la comida Sí abuelita Ya está lista la cocina Ya puedes entrar ¿La columna? Sí Ay que porquería Me dejaste Mira nada más No No mira nada más Hasta la estufa No 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 Espérame Déjame te explico Lo que pasa Es que Pues hice unas banderillas Y así Ay mira Pero mira nada más Qué cochino eres ¿Todo ese aceite Vas a tirar? Pues sí Ya no sirve No 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 Guardamos aunque sea Para hacer huevos Ay abuelita ¿Cómo crees? Esos hacks de pobreza No los utilicen amigos Eso es un hack de pobreza Muy peligroso Tú porque coleccionas aceite viejo No sé por qué Pero es dañino Ay claro que sí Abajo Sí es cierto Tienes tu plato con aceite viejo Que usas como cinco veces Nada más porque yo te dije Que es bien peligroso Dejaste de hacerlo Ay que mentiroso Ay es que me suele tirar tanto aceite Es más de un litro Sí son dos ¡Gárbaro! ¿Dos veintos litros? No ya no te voy a dejar hacer todo esto Ay Para todo lo que desperdicias Y no me lo repones Sí te lo repongo Con amor Au ¿Eres un cabrónel? Si quieres que voy a limpiar yo toda tu porquería No yo lo voy a limpiar Luego luego Órale Sí pero mañana Adiós Y así es como quedan nuestras banderillas exóticas De muchos sabores Formas y figuras Y este es un Eso no parece en banderillas Parece no sé Pollo frito o algo así Mira esto ¿Verdad que sí? Yo les dije Esto parece un plato de pollo Que en toque Pero en fin ¿No quieres probar? Mira este es el de chocorrol creo Sí este es el de chocorrol Y se le está saliendo Parece un ano Frito Con la caca frita Así Le cortaron a alguien el ano Me lo pusieron a freír si quiero Bueno No te vayas a picar Es que está un poco suicida eso Porque el palo está como muy ¿En serio? Tiene mucha grasa Sabe rico Sí tiene grasa Es rico Voy a probar el pingüino Que asco Tiene mucha grasa Mucha grasa es rico ¡Es un asunto ¡De chocorrol! Me fue hasta el fogote ¿A ti que te gusta meterte cosas por la boca? Incluso mira Aquí empanicé un sneaker Pero no sé por qué extraña razón Se le quitó todo el chocolate Porque es chocolate Y se derrite con lo caliente Obviamente iba a desaparecer Y nada más iba a quedar con lo que lo freíste ¿Y por qué freíes un bolillo? Es para mi abuelita ¿Si es un bolillo? No puede ser Chia chia chian Abuelita Es hora de probar Mira nada más ¿Qué es eso? ¿Pollo Kentucky? No, no es pollo Kentucky Abú Son banderillas Banderillas de gansito De chocorrol Y de... ¿Cómo se llama la otra? Bueno, de otra cosa Pero La tuya es esta ¿Esta? Sí Yo pensé que era una pechuga No Abú Deja de insultar a mis banderillas ¿Sabes de qué es tu banderilla? No, no sé ¿De pan? Sí Es una banderilla de bolillo ¿De bolillo? Ay chingada Ya... Ya ni jodas ¿Qué mugre es esta? Pechuga de... De bolillo No, ¿cuál pechuga Abú? Banderilla Ay, ¿qué parece pechuga? Qué banderilla Mira, abre la prueba Es un bolillo Hecho banderilla Porque a ti te encanta el bolillo Y también las banderillas Aceitoso Grasoso Aquí se fue todo tu aceite ¿Aquí se fue todo mi aceite? Sí Ay, ni idea que me voy a comer Toda esta chingadera Me voy a dar un... No, 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 no Ni lo digas señora Pero Este sí se lo puede comer Es de bolillo Una banderilla de bolillo Ah, ¿a quién voy a andar Comiendo toda esta chingadera? No me la como No me la como No me la como Muy bien Y bueno amigos Hasta acá llegamos Al final del video Espero les haya gustado Tanto como a mí Recuerden que también Estoy subiendo contenido Muy incorrecto Y muy horrible Y muy boceo de estar Bien, para allá Les dejo mi link En la descripción También síganme En todas mis redes sociales Porque de repente Me preguntan cosas como Oye Rocco Es que tu gallina Ya... Y siempre la subo a Instagram Síganme en Instagram Carajo Y comenten algo bonito Para que YouTube No saque del maldito Calabozo del Shadow Van Por favor A mí también síganme Y pueden escribirme cosas feas Si quieren Sí, sí, sí Escriban lo que quieran Díganos puto Díganos Mierda Lo que gusten Pero escriban Ahora sí Nos vemos en el próximo video Recuerden que los fucking amo ¡Suscríbete al canal!